A ver, es que no puedes estar celebrando tu aniversario cada semana. ¿Por qué no? Nos prometimos celebrarlo cada semana y si no lo hacemos va a ser como traicionarnos a nosotros. Bueno, igual yo ahorita se le prende el foco y llega con rosas rojas. O mejor, orquídeas. Mira, yo con que aparezca esta tarde, te juro que me conformo, que es un desastre. A ver, Lana, ¿tú qué opinas? ¿Deberían de celebrar su aniversario cada semana? Mi madre me ha pillado. ¿Qué? No. Quita. A ver, ven. Me ha dicho que nunca voy a cantar con André. No, tenemos que hacer algo, ¿ok? ¿Qué quieres que haga? Pues callarme y obedecer. Dios mío, pero si se va a escuchar una discográfica, ahora va a quedar todo en el aire. Ya, pero es que no puedo mentir más. ¿Y quién se ha dicho tu madre? ¿Quién es el chivato? Lana, ¿te has ido de casa sin hablar conmigo por algo? ¿Cómo te atrevistas a hacer eso a tu hermana? Yo no le he dicho nada, mamá. Chivato. Oye, yo no soy ningún chivato y vosotros dos. ¿Os podéis largar que quiero hablar a solas con mi hermana? No pienso. Mamá sabía perfectamente todos los detalles y los únicos que lo saben son Julieta, María y tú. No sabes, Lana, yo no le he dicho nada a mamá. Mamá se ha enterado por otra persona, ¿entendido? No, papá, no lo intentes arreglar, ¿vale? Que no te voy a perdonar. Chivo. Es que, muchas mujeres, siempre en medio. Lo siento. Ya es la quinta vez que me lo dices, no te preocupes, ¿vale? Es que no puedo desobedecerla. Claro que no puedes. ¿Y cómo se ha enterado? Pues mi hermano, mi hermano se lo contó. Y luego ella se metió en mi ordenador, empezó a mirar chats y... No la perdono. Pues es normal, ¿eh? Imagínate, de repente se ha enterado de algo así y se puede imaginar cualquier cosa. Pero se lo iba a decir. Es que se lo tendrías que haber dicho al principio. ¿Cómo que se lo iba a decir? No, sí. Si tienes razón, te tenía que haber hecho caso, André. Y yo no quiero que esto te traiga problemas. Bueno, ya, ¿vale? No te machaques. Lo he hecho, hecho está. Que me hacía muchísima ilusión cantar contigo. A mí. Lo tenía todo pensado. Los arreglos, las canciones, quién iba a cantar cada parte, todo. Pues me da rabia. Porque ahora las maquetas no se las vas a mandar como tú querrías a la productora. Lana, mírame. No, mira, no le quites importancia, André. Escucha, has cometido un error, ¿vale? Todo el mundo comete errores, nadie somos perfectos. Ni tú, ni yo, ni nadie. Tienes que me perdonar. Hablaré con la productora y claro que te perdono, por favor. ¿Cómo no te voy a perdonar? Tú no te preocupes por mí, ¿vale? Que yo me apaño. Hola, Lana. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bien. Estaría mejor si fuera viernes, pero estoy bien. ¿Tú? No, muy bien. Diego me platicó que no le hablas. O sea, que te ha encargado Diego que vengas aquí. No, 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 nadie me lo encargó. Simplemente los dos son mis amigos y me preocupo por ustedes. Diego está muy dolido. ¿Dolido? Él, encima. ¿Por qué? Pues porque lo creíste capaz de irle con el chisme a tu mamá. Mira, yo conozco a mi hermano muy bien. Bueno, ¿y no crees que por ser tu hermano se merece que investigues antes de echarle la culpa? Pablo, esto es un tema entre Diego y yo. Prefiero que no te metas, ¿vale? Ese es tu problema, Lana. Que vives encerrada en tu mundo donde solo existe André y nada más. Estás tan metida en tus cosas que no te enteras ni de lo que pasa en tu casa. ¿Y qué pasa en mi casa que yo no sepa? No voy a decir más. Habla con Diego. Queridas tren de amigas, hoy me gustaría hablar de los clones. Esa ropa barata que imita prendas concretas de grandes diseñadores. Llevar esos fakes es como engañarse a una misma. No vas a volver a cantar con André nunca más. ¡Nunca más! Y no puedes estar engañándote a ti misma. Y si crees que no te estás engañando... Mira, no sé ni lo que digo. ¿Te suyo de que haces sin hablar conmigo por algo? Yo no le he dicho nada a mamá. Mamá, se ha enterado por otra persona. Mira, yo conozco a mi hermano muy bien. ¿Y no crees que por ser tu hermano se merece que investigues antes de echarle la culpa? Déjalo porque no te voy a perdonar. Esto es un tema entre Diego y yo. Prefiero que no te metas, ¿vale? Ese es tu problema, Lana. Que vives encerrada en tu mundo donde solo existe André y nada más. Tenía todo pensado. Los arreglos, las canciones, quién iba a cantar cada parte. Todo. Está claro que la camisa es una prenda imprescindible y básica en cualquier armario masculino. Por poneros en contexto, la camisa de cuadros es de origen inglés. Data del siglo XIX y a nosotros nos llegó a principios del siglo XX. En esa época, las camisas blancas eran un signo de distinción social, ya que las clases altas se podían permitir lavarlas y mantenerlas blancas a diario. Interesante, ¿no? Bueno, pues no fue hasta el movimiento grunge que fueron rescatadas a principios de los 90. Y desde entonces nunca nos abandonaron y en concreto ahora vuelven a ser tendencia. Para el look de hoy he escogido una camisa de cuadros en tonos verdes, naranjas y rojos. Y la he combinado con unos vaqueros. También he escogido un maxi bolso de neopreno, que es un complemento de lo más sin, chicos. Si le agregamos unas gafas estilo aviador en rosa y unas bambas de cuero marrón, quedaréis guapísimos. El toque final nos lo dará un jersey de punto en verde pastel, que en vez de atárnoslo a la cintura, lo haremos al hombro estilo romano. ¿A qué mola la mezcla de historia y moda? Oye, mamá, ¿estás bien? Bien, bueno, estoy intentando mantener el ánimo. Ya. Oye, que yo sé que lo estás pasando mal y eso, pero que si yo puedo hacer algo, pues... Ya lo estás haciendo, ¿eh? Mamá, ¿podemos hablar? Claro, dime. Pues que te quería pedir perdón, porque lo he estado haciendo muy mal y te he estado mintiendo. Y... ¿me perdonas? Pues claro que te perdono, Lana. Y además me encanta que me pidas perdón. Pero sabes que no te puedo levantar el castigo, ¿no? Ya, ya lo sé y lo entiendo. ¿Tenéis hambre? ¿Traigo alguna cosita de picar? ¿Qué os pasa, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted, doña Isabel Madero? Sí, soy yo. Dígame qué quiere. Policía. Tiene que acompañarme a comisaría de Claros. Pero esto tiene que ser un error. ¿Qué pasa? Nada, tranquilo. Es un malentendido seguro. Señora, creo que será mejor que hablemos de esto en comisaría y no aquí delante de sus hijos. Mira, por favor, me está asustando. Seguro que me buscan a mí. Soy Isabel Madero Montesinos. Sí. Tenemos una denuncia por estafa y está usted implicada. Vamos a ver qué dice este hombre. No te preocupes. No pasa nada. Voy a ir con él a la comisaría y seguro que todo se aclarará, ¿eh? Mamá. Tranquilos. Vengo enseguida. Vas ahí. Diego, ¿tú me puedes explicar de qué va esto, por favor? Tú tranquila, ¿vale? Todo va a ir bien. Hay días en los que todo lo que puede salir mal, sale mal. Hay días en que una nube gris lo cubre todo y quisiera retroceder en el tiempo, pero vas a arreglar algo que no tiene arreglo. Gracias. 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 Gracias.